¡Suscríbete al canal! No creo que haya... No, por allá arriba no hay nada. Y esto es con irlos saltando. ¡Ay! El traje este de Estela me gusta, ¿eh? Estos siguen durmiendo, ¿eh? A estos les da igual 8.80. Voy a ver si aquí, por aquí había algo, pero no. Y encima pierdo la... Cago en la... ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Madre mía! La lío parda, ¿eh? Vale, bien. Creo que nos van a matar en esta pantalla. No sé por qué me da. Arriba hay algo. Arriba hay como una nube o algo. ¿Y esto? Ven aquí. Dame monedas. ¡Ahí! Pero, ¿qué salto he hecho? Si es que no... ¡Madre mía! Bueno, mira, por lo menos consigo la flor de fuego aquí, ya. Aquí no había nada. La planta piraña está a tope, ¿eh? Da igual, da igual. Hemos cogido reserva, por lo menos. Vale, bien. ¡Y! No sé por qué me da la impresión de que... De que acabo... Voy a quedar muerto otra vez. No sé. Vamos a ir otra vez por arriba. Creo que es mejor sitio que este. Aún habiéndome caído, ¿eh? ¿Dónde está otra vez la rana? Que me vienes bien para que me des un nuevo one-up. Pues no. Pero dale al Pou, coñi. La ha costado, ¿eh? Ahora... Ha brillado algo aquí, ¿eh? Pues no. Han sido imaginaciones mías. Me ha dado la impresión de que había por ahí algo brillando. No me digas que había... Anda y que te... Zurzan, capullo. Vamos, si llego yo a saber que voy a volver aquí a bajar aquí... Es que ni de coña voy. Supongo que encendiendo alguno de estos te darán una estrella. Pero no veo yo muy... ¡No! ¡Madre mía! Esto con... Uy, con este le iba a decir. Si con este le estoy... ¡Qué leches! No, pero esto con... Iba a decir con Zelda. Esto con Pitch no me pasaría. Iba a decir con Zelda, tío. Vale, mira. Vamos a aprovechar la... Por lo menos la flor que hay aquí. Y así nos vamos. ¡Uy! ¡Uy! Si todavía acabamos muertos, ¿eh? Vamos. 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 Bien, por lo menos le he dado a uno. Venga, vamos. Muérete. Muérete. Esperamos a que salga otro. No, 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 no. ¡Uy! Es que no llega. Es que no llega. Ahí, Estela, Estela, Estela. Qué mal saltas, ¿eh? Que cualquiera lo haría mejor que tú. Eso, desde luego, vamos. Vamos a intentar ir rapidito. Venga, otra vez perdemos esto. Lo recuperamos. Y tira, 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 tira. Vale. Ahora está el plan de que podemos coger y perder todo, pero bueno. A ver si... Por aquí había una. Mira, por lo menos tenemos otra estrella. Uy, otra estrella, otra flor. Dejadme en paz. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar hacerlo bien. No, la flor. No, 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 no. La pierdo, la pierdo. Vale, bien, hemos llegado hasta esta. Da igual, da igual. Este me da miedo. Uy. Quizás me he arriesgado demasiado sabiendo que aquí hay una seta. La madre que me parió. Me llegan a matar ahí. Uy, 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 uy. Mira. Da igual. Ahí me quedo. Uf. Este nivel me ha costado, ¿eh? Demasiado. Cuatro. Acclic sponsor. Y ya se ajustamos con 검찰 lo que se aplito. Besch 60-zier Blues.